Muy buenas Bueno, hoy un vídeo muy cortito y muy rápido simplemente para una manera de cortar un tronco cuando es así largo y queremos trocearlo en trozos y no tenemos un buen apoyo pues teniendo un par de árboles como en este caso este y este otro y poder, digamos, que nos entre el ramote entero la idea es hacer primero pequeños tajillos ¿Veis? Bueno, estos tajos los he hecho pequeños porque quiero usarlos para luego usar en un hornillo pequeño y, digamos, les vamos cortando casi casi al 80% luego ya habrá que darle un toque final para acabar con ellos ¿De acuerdo? Pero el trabajar con el ramote este fijo tiene una ventaja porque este tipo de sierras que funcionan al tirar pues estupendamente en esta posición entonces fijaros desde aquí todos los trozos estos son más grandes estos serán, se supone, para la chimenea estos son los que yo dejo por aquí, por el parque ¿De acuerdo? los troceo así, poco a poco y luego ya una vez que he hecho el trabajo duro ese 80% ya es mucho más fácil el resto que me queda digamos, aunque sea una posición más incómoda poder trabajar bueno, simplemente una pequeña idea y nada para que vierais como lo hago bueno, estoy trabajando con la Silky la Silky, esa es la 360, la Big Boy y luego la lista de 24 centímetros las dos tienen revisiones en el canal pues nada es un vídeo cortito gracias por pasaros hasta luego chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina